Bienvenidos una vez más a su canal de Encontraste con José Andrade Sosa El día de hoy le voy a dar continuidad al curso programando el PLC Logo 230RC Para esto voy a requerir de PC Simu y KD Simu En este video les voy a mostrar como realizar el programa para el control de un llenado de botellas y su sellado Estuve checando algunos videos en Youtube y si había videos donde se muestra como se va llenando la botella Sin embargo yo le agregué un pistón para ponerle el sellado, espero y les llame la atención De hecho antes de explicarles paso a paso como va el programa Primero les voy a mostrar los resultados y a partir de ahí comenzamos Bienvenidos ¡Gracias! Lo primero que voy a hacer para explicarles paso a paso como se hace el programa Es abrir KD Simu y vamos a hacerlo en un archivo nuevo Ahora, para que no dure demasiado tiempo el video Lo que voy a hacer es en las cuestiones repetitivas le vamos a aumentar la velocidad Entonces empecemos Lo primero es en archivo, configuración, A3 formato 1 Con esto el área de trabajo se hizo más grande Ok, después vamos a extraer el PLC y para esto nos vamos a ir a IO Le damos aquí Y ya está el PLC logo A un lado está su extensión y la sacamos Perfecto Ya está Ok Vamos a hacer más grande la imagen Y lo que sigue es poner la alimentación en P1 P subíndice 2 P1 y P subíndice 2 En P1 va a ir la línea Y en P subíndice 2 va a ir el neutro Para esto nos vamos a este icono Y aquí escogemos línea y neutro Ok, ya quedó Vamos a ponerle la lupa para que vean como se ve Y ya está Aquí lo que tenemos que asegurarnos es de que en estas partes queden los puntos Si no quedan se los ponemos Por ejemplo en mi caso Aquí no lo tenía y se lo tuve que poner Esto es para evitar fallos en el programa Miren aquí están los puntos Y aquí se ponen Sin problema Ok También les comento que para la línea vamos a utilizar este cable Que se llama cable fase Y para el neutro El cable neutro Perfecto Bueno, ahora lo que sigue es poner 6 detectores capacitivos normalmente abiertos Para esto Me voy a ir aquí a detectores Y elijo el tercero que son Detector capacitivo Enea Listo Quedó de esta manera Miren vamos a ponerle El zoom O la lupa para que vean como va quedando Lo que sigue es lo siguiente Vamos a cablear los sensores para esto De el positivo o más bien de la línea Voy a poner un cable aquí en la parte de arriba Y voy a conectarme a todas las terminales superiores De los detectores Ok, ya quedó Y se ve de esta manera Tenemos que asegurarnos que donde haya tres cables Queden los puntos Ahora lo que vamos a hacer es conectar las terminales inferiores A las entradas del PLC Respectivamente Este primero A I1 I2 I3 I4 I5 I6 I6 Listo Va quedando de esta manera Vamos a ponerle el zoom Para que lo puedan ver Miren I1 I2 I3 I4 I5 I6 con esto ya terminamos las entradas ahora lo que vamos a hacer es etiquetar los detectores para esto se le da doble clic en el sensor y aquí donde dice nombre se le cambia la letra por ejemplo si le pongo X ya está etiquetado como X sin embargo los nombres que les vamos a poner son los que corresponden a nuestro proyecto y que en este caso son los siguientes ya quedó miren en el primer detector le puse detector superior o la abreviatura DETS en el siguiente le puse detector inferior que es DETI aquí le puse detector 1 en el último detector 2 en el siguiente actuador contraer y en el siguiente actuador expander y estas etiquetas corresponden al proyecto el cual es el siguiente le vamos a dar aquí en abrir y vamos a abrir el proyecto que ya les mostré terminado y aquí están miren detector superior es el que detecta cuando el depósito está completamente lleno detector inferior es el que detecta cuando el depósito está completamente vacío detector 1 es este sensor de proximidad donde está mi cursor detector 2 es este sensor donde está mi cursor y aquí en estos cuadritos cafés tenemos los detectores cuando está contraído y cuando está expandido ok ahora lo que vamos a hacer va a ser las salidas del PLC para esto vamos a necesitar en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 relevadores de contactos en este caso lo seleccionamos en esta parte donde dice bobinas y señalizaciones y es el primero y vamos a colocar en total 7 listo ya quedaron los 7 y le vamos a poner el zoom para que ustedes lo visualicen y vean como queda en este caso le pongo la lupa y aquí están miren los 7 ahora lo que vamos a hacer es conectarlos a las terminales del PLC en este caso todas las terminales A1 de las bobinas de los contactos se van a conectar a la terminal 2 del PLC para esto vamos a quitar el zoom y vamos a hacer la conexión con el cable de fase ok ya quedó quedó de esta manera miren ya quedó de esta manera ahora lo que vamos a hacer es jalar el cable fase de la parte de arriba y lo vamos a conectar a todas las terminales 1 de las salidas del PLC ok ya quedó y anteriormente me regresé a cablear nuevamente los las salidas o las bobinas porque el PLC se había movido y ya no coincidían los cables de la parte de arriba entonces lo puse en su lugar correcto y volví a hacer las conexiones queda de la siguiente manera miren vamos a poner la lupa y me jale de aquí me fui hacia abajo y conecté a todas las terminales 1 de las salidas del PLC ahora lo que voy a hacer es ponerle los puntos en todas las uniones de 3 cables por ejemplo aquí acá 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 y acá para esto voy a seleccionar este icono y le doy clic donde corresponden listo ahora lo que voy a hacer es jalar el neutro de la parte de arriba del PLC y lo voy a conectar a todas las terminales A2 de las bobinas incluyendo la que está aquí y también voy a hacer la conexión de esta que no realicé en la salida Q3 ok ya quedó vamos a poner la lupa y quedó de esta manera miren así es como se debe de conectar aquí noto que me hace falta un punto entonces ahorita lo voy a poner aquí también y parece que uno en la parte de arriba que es justamente acá entonces los ponemos de una vez uno ahí otro aquí otro acá y creo que ya nada más ok ahora lo que sigue es etiquetar a todas las bobinas a todas las bobinas y que tiene que ir en relación con lo del proyecto o con lo del esquema para esto vamos a hacer lo siguiente miren le vamos a dar clic acá y en donde dice nombre ahí le ponemos cualquier letra por ejemplo la D y ya se etiqueta como D sin embargo las que les vamos a poner son las siguientes ok ya quedaron le puse esas etiquetas debido a lo siguiente vamos a ponerle zoom para que se vea muy claro y en la primera significa válvula superior la siguiente es banda BD la siguiente es activar botella la siguiente es válvula inferior aquí tiene que ir y al final luego es llenado de botella aquí es cuando baja el pistón y aquí es cuando se contrae el actuador o el pistón ahora estas etiquetas son las siguientes en PCSIMU aquí tenemos la válvula superior la válvula inferior cuando baja aquí está el sensor que lo detecta o más bien cuando baja es porque está funcionando la bobina del contactor y hace que baje el actuador otros cuando se contrae esta es la banda y esta es activar botella y otra es llenar botella esas son las salidas ok ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras entradas y salidas para tener comunicación con el PCSIMU para esto me voy a ir a donde dice IO y selecciono una tabla de I y una tabla de O o sea entradas y salidas I significa IN O significa OUT entradas y salidas y la configuración de estas tablas va a quedar de la siguiente manera ok ya quedó le vamos a poner lupa y todas las etiquetas que le puse en las entradas y en las salidas se ven aquí reflejadas por ejemplo I0.0 es detección superior detección inferior detección 1 es diferente aquí tiene la I y aquí el 1 actuador contraer actuador extraer detector 2 y en las salidas tenemos válvula superior banda activar botella válvula inferior llenado de botella cuando baja el pistón y cuando se contrae perfecto vamos bien ahora lo que sigue es hacer el programa que está compuesto por compuertas lógicas para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar primero a controlar el depósito de líquido y se va a hacer de la siguiente manera ok ya quedó vamos a ver cómo se ve con la lupa se ve de esta manera y vamos a etiquetar para que después lo pueda explicar en este caso vamos a poner aquí I2 aquí vamos a poner I1 y aquí vamos a poner Q1 por si estamos en ceros todavía en este programa esta o este bloque SR lo obtuve de aquí una compuerta NOR la obtuve de acá y las entradas y las salidas de esta parte ok ahora vamos a ver si funciona tenemos que abrir nuestro PC SIMU también y vamos a hacerlo más pequeño ok le vamos a poner play a este y play a este al ponerle play ya se activa Q1 que es la válvula superior entonces a ver le ponemos play y ya está activada la válvula superior entonces lo que está haciendo es llenar el espacio donde se coloca el líquido el depósito de líquido cuando se acabe de llenar este lo tiene que parar pero no le puse I1 entonces no lo va a parar vamos a ponerle de una vez para que se pare ah si tiene I1 pero porque no me aparece a ver vamos a ver ah es que se lo puse al bloque vamos a hacer esto lo vamos a mover hacia arriba y a este le vamos a poner I1 es que no lo tenía la entrada sino el bloque el bloque le vamos a quitar de hecho su etiqueta para que no haya problema ahora si le ponemos play a este le ponemos play y lo primero que debe de suceder es activarse la válvula superior que es Q1 cuando llegue al límite se va a activar I1 y para la para la válvula y deja de suministrar y ya queda lleno ok ahí está a punto de llenarlo una vez que lo llene se tiene que parar esta válvula exactamente ya se paró y la válvula superior va a funcionar solamente hasta que se vuelva a vaciar por ejemplo si aquí le abro manualmente lo que pasa es que se está descargando el depósito de líquido pero no se activa la válvula superior hasta que se vacíe y ya quedó ya quedó esa parte ok ahora vamos a hacer otra sección de del programa la cual consiste en activar al mismo al mismo tiempo que funciona esto activar la banda y sacar una botella aquí eso es lo que vamos a hacer para esto vamos a hacer lo siguiente miren la ponemos en stop aquí también en stop y empezamos a poner nuestros bloques los bloques ok por el momento ya está quedando todavía faltan espacios así aquí pero vamos a ver si así funciona vamos a etiquetarlo y después de etiquetarlo les voy a poner el la lupa para que puedan ver cuáles son las etiquetas y cómo queda ya están las etiquetas a ver vamos a ponerle la lupa y aquí en esta parte escudos escudos es la banda entonces al momento de que funciona el circuito y se empieza a llenar el depósito también tiene que funcionar la banda y también tiene que sacar una una botella para esto tengo que hacer la otra parte pero bueno vamos a ver si así ya prende la banda a ver le vamos a dar play en uno y play en otro ley aquí ya está activándose la banda ya está q2 entonces aquí se al momento de darle play se va llenando el depósito pero también la banda está funcionando no sé si alcancen a ver pero aquí la banda tiene una flecha roja que está dando vueltas eso significa que está en movimiento ahora lo que vamos a hacer es también que aparte de que funcione la banda y funcione la válvula salga una botella para esto vamos a hacer lo siguiente miren vamos a poner más bloques antes de poner los demás bloques les voy a poner el la lupa por si no se las puse anteriormente ahí está bien cheque cómo están las entradas y cómo se está conectando todo ok ahora sí continuamos con los bloques ok ya quedó les vamos a poner la lupa y quedó de esta manera todas estas entradas son las mismas porque es el detector de cuando llega la botella a donde se va a llenar cuando llega ahí van a pasar muchas cosas primero va a dejar de demandar botellas después se va a llenar la botella y después se va a abrir la válvula inferior eso es lo que pasa a ver vamos a verlo vamos a activar el psc simu y aquí como tengo una compuerta not se dice lo siguiente como ésta no le llega todavía botellas lo que tiene que hacer es mandar una nueva entonces por eso manda una nueva pero cuando llegue deja de mandar deja de mandar se tarda un segundo en llenar por eso aquí le puse un temporizador a un segundo que es el ahorita les digo cuál es es este se llama temporizador pulso conexión y el q5 es llenado de botellas hasta que llegue aquí a partir de ahí va a empezar a llenar entonces a ver observamos cómo funciona le damos play cheque ya salió la botella ya está la banda y se está llenando el depósito cuando llegue aquí pasan muchas cosas lo que ya llegó ahora lo que está haciendo es llenando la botella y abriéndose la válvula inferior después de un segundo se apaga la válvula inferior para que no se desborde en los programas de abajo después de un segundo más vamos a hacer que se vuelva a activar otra vez la la banda para esto voy a hacer las siguientes conexiones voy a poner un temporizador a la conexión aquí y me voy a jalar de i3 y aquí le voy a poner dos segundos entonces un segundo se tarda en llenar y después de otro segundo más lo que va a pasar es que va a activar otra vez la banda entonces me voy a ir a q2 y checamos su funcionamiento ahí está ahí detecta para la banda abre la válvula inferior empieza a llenar pasa un segundo y después de otro segundo va a volver a activar la la banda ahí ya la activo y ya vuelve a seguir su camino ok pues ya nada más nos falta para terminar lo que va a suceder aquí aquí también lo tiene que parar sellar y dejar de trabajar para esto pues ya voy a hacer todo completo todos los diagramas y checamos su funcionamiento entonces comienzo va a tener un verlo Y ya está. Pues ya quedó. Y aquí tenemos Q6 que hace que el pistón baje y Q7 que hace que el pistón suba. Para parar la banda, manda la señal hasta la parte de arriba. Pueda bajar y subir y después continúe con el proceso. Vamos a ver si quedó. Vamos a abrir PC Simu. Le damos play a los dos. Y verificamos. Vamos a abrir PC Simu. Ok, como ven ya quedó. Entonces por último ya tenemos todo lo de K de Simu. Por último vamos a explicar PC Simu. En caso de que ustedes quieran hacer el diagrama, vamos a checar cuáles son las características. Miren, antes de eso vamos a ponerle la lupa en el diagrama para que vean cómo se hizo. Chequen, aquí tenemos Q7, este ahorita les digo que temporizador es a 3 segundos, este ahorita les digo que es a 1 segundo. Un SR, un SR, una AN, otra AN, otra AN, un SR y aquí atrás tenemos I4, I6, I6, I5. Ok. Este temporizador es un temporizador pulso conexión. Y el de abajo es un pulsador, también pulso conexión. Los dos son pulso conexión. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces hacemos la última revisión. Hagan la última revisión de cómo quedó completo. Y nos vamos para terminar con PC Simu. Ahí en PC Simu lo que les voy a mostrar son las configuraciones, cómo están configurados para que pueda trabajar. Nada más por último nos vamos hacia acá y hacia arriba. Y ya le ponemos la lupa otra vez. Y ya quedó. Ok, entonces con PC Simu lo vamos a abrir y vamos a ver cómo está configurado. Empezamos con la válvula superior. Es válvula Q0.0, caudal a 10, que se vea el líquido en la entrada de la válvula. Salida analógica no la seleccionamos, unipolar y horizontal. Estos son tubos y codos. Los tubos se seleccionan de acá, ya sea horizontal o vertical o el mismo codo. Perfecto. Ahora este es el depósito de líquido. Nombre. Lo vamos a poner en grande. Nombre, depósito, nivel de llenado 1000. Visualizar nivel. Le puse que no. A ustedes le pueden poner que sí. Ahí lo que les va a marcar es el nivel que tiene. En tipo de depósitos líquidos, captador en el nivel máximo y 0.0. Captador de nivel mínimo y 0.1. Los demás están sin seleccionar. Y margen analógico unipolar. Ok. Nos vamos con el siguiente que es la válvula. Válvula, caudal de salida 10, salida de electroválvula Q0.3, que muestra el líquido a la entrada de la válvula. Salida analógica no la seleccionamos. Unipolar y vertical. Ok. Luego tenemos el dispensador. Nombre, objeto, activar objeto Q0.2. La frecuencia la dejamos a la mitad. Salida de objeto a la derecha y seleccionamos botella. Al darle ok, me aparece otra. La activación de llenado se tiene que llenar con Q0.0. Captación de llenado no lo seleccioné. El tiempo de llenado le puse que sea el mínimo. Activación de tapado y activación de etiquetado no lo tiene. Nos vamos con las bandas. Las tres bandas tienen la misma salida. Desplazamiento a la derecha y Q0.1. Es una cinta. Cinta 2, velocidad, lo dejé casi al 100%. No seleccioné salida de variación. Bipolar y horizontal. Todas tienen lo mismo. La misma salida porque al activar Q0.1 se activan todas las bandas. Que son tres nada más. Ahí está. Aquí tenemos el tope, tope horizontal y destruir objeto. Cada vez que llega la botella acá, desaparece. Y ese se obtiene aquí en esta parte, donde dice tope de objetos. Ya nada más me faltan los detectores. Este es el detector 1. Nombre detector, entrada I0.2, normalmente abierto, detector 2, capacitivo, distancia de detección 10 y extremo derecho. Este lo que cambia es que ya no es I0.1 y fracción sin el que tenía anteriormente, sino ahora es I0.5. Lo demás lo tiene igual. Y por último, el pistón. Nombre actuador neumático. Gráfico 1, expandir cilindro con Q0.5. Contraer cilindro, Q0.6. Está sin desactivar, pero me funcionó. Electroválvula monoestable. Estado inicial contraído. Velocidad le puse la máxima. Orientación extremo abajo. Captadores magnéticos. Actuador contraído I0.3. Actuador expandido. I0.4 y los otros dos no los seleccioné. Margen analógico unipolar y nada más. Y bueno, jóvenes, pues con esto, jóvenes, señores, todas las personas que me estén viendo aquí en el internet, con esto termino el video. Espero les guste, principalmente que lo hagan. Y nos vemos en otro video más. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Adiós. Adiós.